y de dejar un líder político inducido por lo cubano deja a nicolás maduro y déjame decirte algo yo no estoy de acuerdo con lo que dicen que nicolás maduro es nicolás más bruto que nicolás no nicolás maduro un hombre muy inteligente así como lo es si dio un genocidio si le pasa algo ni dios lo quiera maría corina machado en lo físico pues ahora mismo como está venezuela puede armarse una guerra civil y eso sería un genocidio porque hay dos grupos que pueden hacer causa común con él y uno es a pero después de ir para abajo los 31 países lo comprende el comando sur y venezuela no está excepto de eso tú sabes que esa general laura richardson aparte de que tiene una gran preparación porque ella es preparada tiene un jefe inmediato que no juega habla que un ejemplo el acuerdo bilateral de rusia e irán son países muy unidos han hecho causa común los dos han dicho sí al régimen de nicolás maduro y luego tienen grandes intereses y eso puede ser un motivo también y esto es quien entraría realmente aparte de black water en tal caso se arma un problema de manera hipotética sería el como la misma maría corina machado en una publicación de info by también dice que ella teme por lo que le pueda pasar lo que le pueda pasar a ella en lo físico o al mundo gonzález que ya hay una orden de arresto contra él porque ya lo han visto como un desacato porque le han enviado 22 actas para que se presente a la fiscalía el fin el fiscal tarde william mente se dice de manera categórica que eeuu aprovechando ese desfase geográfico va a entrar en venezuela hay quienes entienden que los días de nicolás maduro están literalmente contados en venezuela yo digo que es una situación de incertidumbre es visible que este hombre está desgastado tiene señales florituras de adicción en su semblante que son innegables es evidente que ya la presión hace un tiempecito considerable que está somatizando en él pero nosotros amén de los comentarios y las reflexiones también tenemos que estar a la casa de datos que puedan ser reveladores y por eso tenemos acá a ariel lara de visión rdn quien en estos 15 minutos va a compartir datos con nosotros que de inmediato van a provocar reacciones en mí y en ustedes adelante ariel muchas gracias no de gracias por la oportunidad a neudi yo he visto en prensa internacional que está confirmado la decisión que tuvo el grupo black water encabezado por eric prince que piden 100 millones por la cabeza de nicolás maduro eso está en todas las redes sociales en abierto patrio mucha gente se ha motivado con eso para tratar de salir de este régimen el cual todos estamos opuestos al régimen pero voy a entrar en algo nicolás maduro aparte de las relaciones y de los países que lo apoyan que se destaca un ejemplo china no en parte de que para defenderlo pero en la parte comercial tiene los ojos metidos en el petróleo de venezuela y en el gas rusia con vladimir putín también tiene sus ojos ya desde el tiempo de hassan rohani hasta ahora irán tiene sus intereses todo tuve que se ha alineado el dictador kim jong-ho también que ha apoyado todo esto de nicolás maduro y está el tema en américa de lo que se identifican a la clara que es nicaragua y cuba y honduras y honduras gracias por 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 anexalo entonces qué pasa qué se está hablando posiblemente y eso lo había publicado en un periódico internacional de peso el actuar secretario de estado de los eeuu anthony blicken que él teme por lo que le pase a maría corina machado voy con este tema la misma maría corina machado en una publicación de info by también dice que ella teme por lo que le pueda pasar lo que le pueda pasar a ella en lo físico o el mundo gonzález que ya hay una orden de arresto contra él porque ya lo han visto como un desacato porque le han enviado dos dos actas para que se presente a la fiscalía el fiscal taré william van a ir por él a la fuerza si uno de estos dos líder líderes políticos le pasa algo en lo personal puede ser el detonante de una posible guerra civil este grupo que ha pedido los 100 millones de dólares tiene un objetivo y ustedes ven que hasta jaime bailey está está comentando de eso encontraría un enemigo feroz ahí en venezuela que no necesariamente es nicolá maduro no necesariamente que si black water entra en venezuela se encontrará con una sorpresa con una sorpresa porque hay dos grupos que pueden hacer causa común con él y uno es hezbollah de irán tienen una gran presencia en venezuela que se ha demostrado y este grupo tiene experiencia de manejo de armas tiene experiencia también no tanto como mercenario porque ahí contarían entonces con el grupo bagner de rusia que hizo presencia el grupo bagner también y todo lo podemos ver en un vídeo que se hizo viral en las redes sociales con el ejército con los guardias de venezuela y tú dirías pero ven acá podría ser nicolá maduro vistiendo uno del grupo bagner no eso es sagrado para putin porque cualquier cosa que pase el grupo bagner en tal caso filtrado ahí es una pérdida para putin si si esto perdieran o sea putin de mentiría eso y no lo ha de mentir tú sabes que ese grupo encabezado aquella vez por los tres que murieron chekalof mitri ukin y prigón si que fueron sacados del juego queda vigente este grupo con lotus que está en áfrica pero que tiene la mirada y tiene presencia en venezuela al igual que hezbollah de irán estamos hablando entonces siguiendo lo que estás planteando de dos grupos o sea pero el grupo bagner trabaja trabajaría junto con hezbollah o cada cual por su lado tú sabes que un ejemplo en el acuerdo bilateral de rusia e irán son países muy unidos han hecho causa común los dos han dicho sí al régimen de nicolá maduro y los dos tienen grandes intereses irán tiene muchos intereses no desde ahora en venezuela y rusia también ahora irán creo que entró al grupo bridge de los de parte sí de los de los de los países que entraron entonces todo esto hace causa común y puede ser que bagner por su parte y hezbollah por su parte defiendan o puedan unirse porque hay intereses si hay si hay posible problema o de intervención o de que quieren asesinar a maduro como este caso que quieren atraparlo eso pueden intervenir tú no puedes dejar que se escape eso hay que tomar en cuenta que no es lo mismo tú tener al grupo bagner y a hezbollah en venezuela enfrentando a black water a tú tenerlos enfrentando al ejército norteamericano y pongo este dato o este factor porque se pudiera dar que eeuu se viese si se quiere alentado a entrar en venezuela sobre la base lógica muy real de que tanto a rusia como a china le tomaría mucho llegar a venezuela no llegarían así por así entonces aprovechando ese desfase geográfico yo diría bueno entiendo que podemos llegar podemos desplazar te lo digo porque de momento es una ventaja rápida que pudiese tener eeuu me dice a mí que ya se van a encontrar con una con un con un ejército venezolano si en el cual con toda seguridad ellos apostarán a la traición traición que me parece que ya se está dando si se está gestando ese discurso reciente de nicolás maduro en donde él habla de cómo el egoísmo y el individualismo llevan a la traición me deja claro a mí que ellos están al tanto ya de que hay intentos de deserción en el ejército y él con esa alocución lo que está haciendo es comunicándole a esa gente que ya ellos están al tanto de entonces eeuu contaría con esos elementos que no seguirían el libreto del régimen yo digo bueno cuidado porque de repente enfrentar al grupo bachner y enfrentar a quien tú dijiste de repente quizás no sería un elemento a temer por ellos pero particularmente yo mantengo eso en el campo teórico porque por ejemplo jay barlevi que lo entrevisté recientemente dice de manera categórica que eeuu aprovechando ese desfase geográfico va a entrar en venezuela él dice eso categóricamente yo digo bueno teóricamente es interesante farmacia medicare gbc está abierta de lunes a domingo sigue en pie con su descuento de un 20 por ciento y también tiene su app que pueden descargar los amantes de android y la gente también de apple farmacia medicare gbc la de nosotros los dominicanos es interesante pero tú también tienes que ver algo los aliados estratégicos y principalmente un país que no influye en venezuela decide que es cuba cuba siempre ha mantenido una relación económica militar con rusia y todo lo que tú ves del madurismo es nacido de cuba nicolás maduro es preparado en cuba incluso cuando chávez decide dejar un líder político inducido por los cubanos deja nicolás maduro y déjame decirte algo yo no estoy de acuerdo con lo que dicen que nicolás maduro es nicolás más bruto que nicolás no nicolás maduro un hombre muy inteligente así como lo es muy inteligente lo que pasa que él utiliza 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 reacciones para mantenerse en el dimi direte y verse como un líder político pero yo te voy a decir algo ahí está cuba ahí está nicaragua todavía brasil ha mantenido una 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 forma muy diplomática pero ahí está en la ayuda de cuba y de nicaragua que también rápido arrancan aunque también tú tienes razón con algo que con eso disperso ahí eso puede ser un motivo también y esto es quien entraría realmente aparte de black water en tal caso se arma un problema de manera hipotética sería el comando sur porque esto está dentro de la comprensión dentro de la jurisdicción del comando sur venezuela dentro de los 24 millones 900 mil kilómetros 31 país venezuela es uno de los de esos países que está en la jurisdicción del comando sur en qué punto claro esta pregunta no tiene respuesta ni tuya ni de mi parte pero lo hago como el ejercicio teórico en qué punto eeuu infiere que black water no será suficiente te lo digo porque plantee bueno black water es una academy como se llame ahora es una coartada para entrar en venezuela de forma encubierta pero si el plan no sale o si la coartada se cae en qué punto entonces entra lo que acaba de citar que es el comando sur bueno entra entra si si no se puede con con esta organización ahí entra lo que es el comando sur porque como te repito tiene jurisdicción venezuela entra dentro de la jurisdicción un ejemplo los únicos países que no puede intervenir el comando sur son los mismos eeuu méxico que del comando norte y canadá pero después de ahí para abajo los 31 países lo comprende el comando sur y venezuela no está excepto de eso tú sabes que esa general laura richardson aparte de que tiene una gran preparación porque ella es preparada tiene un jefe inmediato que no juega hablamos de lloyd austin jefe de defensa de los estados unidos y esto sería una prioridad en tal caso en tal caso un hipotético caso se desate algún tipo de problema y black water no pueda dar la talla porque recuerda que black water podría enfrentar dos cabezas que yo cité que estarían alineadas con nicolás maduro porque ya tienen presencia ya no se está hablando de personas que no tienen presencia y de personas que podrían estar entrenando militares en venezuela que el caso de hezbollah y el caso de el grupo bagner ahora todo eso que planteas pero aún así y claro esto no debería sorprendernos la atricción que se revela en maduro da cuenta de que también de lo que tú acabas de decir que es inteligente en fin pero mira llega un punto en el cual tú excedes tus facultades le pasó a hitler sí sí le pasó antes que a él a napoleón y a otros tantos de hecho ahora que recuerda así rápidamente en esos conflictos bélicos que libró anwar sadat con con israel a partir del año 1970 sí que inicialmente él reconquistó tierras que egipto había perdido de la mano de gamal abel nacer qué pasó bueno ocurrió que anwar sadat como que le cogió el gustico al asunto y sigo avanzando cuando lo prudente era detenerte justamente en los puntos del sinai que tú habías reconquistado para egipto ella le devolvía a egipto su gloria vengué la derrota vergonzosa de 1967 lo simbólico hubiese sido que él se quedara ahí y el efecto hubiese sido el que él quería porque egipto venía de pasar una humillación a manos de israel pero él siguió y seguir adelante hizo que ese triunfo que era el triunfo capital se convirtiese entonces en una derrota claro o sea siempre es muy por más brillante que tú seas ese tino ese talento requerido para saber en qué punto detenerte óyeme eso de cada diez grandes hombres si acaso uno lo tiene además él cometió para un futuro un fallo que se le puede revertir como un boomerang y tú sabes que fue el fallo de un dictador que él firmó el famoso pacto de roma con karim khan y eso establece claro en la corte penal internacional que se condena a los presidentes por crímenes de lesa humanidad por asesinato masivo y por un acto un ejemplo un genocidio un genocidio si le pasa algo ni dios lo quiera maría corina machado en lo físico pues ahora mismo como está venezuela puede armarse una guerra civil y eso sería un genocidio además recuerda que en el 2017 pasó algo grave que mataron más de 200 personas en venezuela estando él en el poder entonces ya él ha sido salvado mira lo que dijo el magro que dice el magro a este hombre que llevarlo a la corte penal internacional ya hay par de presidentes que se han suscrito lo mismo el caso de gabriel boric que también dice que bueno conciencialmente la la jefa del comando sur fue allá a chile a una reunión con unos altos militares y ella terminó diciendo que maduro está socavando ya la democracia cambiando la narrativa que ella tenía de que eso tiene que ser una salida democrática yo te estoy hablando una semana para atrás que ya había dicho que tenía que tener una salida democrática y no militar cuando tú haces la exposición brillante que tú haces israel tú recuerdas el famoso acuerdo del oslo involucró también en war sadat exactamente que ahí estaba eso fue y ya sé la razón fue justo me parece que un año antes de su asesinato si de esa rabín que pasa ahí que no pasa si que pasa ahí pero y sarra bien también fue asesinato si que después yo ganaron premio nobel de la paella y hacer arafá por esa por ese acuerdo del oslo si que tuvo presente bill clinton ese fue otro ese fue más adelante ese fue el que dices fue el de camp david ese fue el de camp david ese es el que yo digo yo te voy a decir algo con diferencia de lo que había pasado ahí a venezuela ahí no habían fuerzas por parte un ejemplo de paletina de manera exógena como tiene venezuela pero bueno tenemos tenemos ariel otra participación estelar en este tema de la mano de mike vigil vamos a dejar este acá a la gente que estuvo en esta conversación hasta el final gracias suscriban se activan la campana comenten compartan del like en pie hasta el próximo atención a todos los profesionales emprendedores y empresas medianas y pequeñas y quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales dando a conocer sus servicios en resorte media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo empresarial y para todo aquel emprendedor que quiere acogerse aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto podrás tener las mejores imágenes la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en república dominicana e incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero también podrás contar con eso contáctanos escríbenos al 8 29 7 4 1 30 6 1 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible la que resorte media pone a tu disposición con el presupuesto más accesible del mercado